Oye, parcero, ten cuidado cuando te estás volando el mundo entero Y yo, si me creo, pero solo porque yo hago lo que yo digo Y siempre I take it slow They will never know what came before This is the only road, God only knows What's been distracting me Control my time because I'm feeling what I'm gonna be Y si me gusta cuando la gente se queda hablando mierda de mí Pero no paren, ellos sí se lo saben Lo que está en camino no creo que sea Aguanten, párense El negocio siempre es antes del placer Yo me voy de Maryland hasta Miami Para terminar en Colombia Este es el gran escape